Hola, ¿qué tal mi gente? El día de hoy estoy acá en el taller y quiero compartir con ustedes el por qué nosotros a la hora de cerrar un bolso le ponemos lo que es el vivo o espagueti, ya que cuando el bolso tiene el vivo se ve de una forma más estética. Entonces, primero vamos a cerrar este sin vivo, lo vamos a cerrar normalmente, sin lo que es el vivo. Y quiero que ustedes me digan de estas dos formas que vamos a realizar el día de hoy, cuál le parece más estética y si les parece conveniente a la hora de cerrar un bolso que este lleve vivo. Entonces ya lo tenemos cerrado por un lado y lo vamos a voltear y vamos a ver el resultado que obtenemos al hacerlo sin el vivo. Como pueden ver, el bolso queda bien, pero lo que causa el vivo es que en las curvas no nos queden estos pliegues así. Acá voy a terminar de cerrar el que es sin el vivo. Otra cosa importante del vivo, el vivo le va a dar más rigidez al bolso, porque cuando el bolso no tiene el vivo tiende a quedar como un poco más aguado. Entonces eso es lo que quiero que aprecien en este video. Porque mucha gente desconoce aún qué es lo que es el vivo. Entonces con esto pueden de pronto aclarar las dudas de qué es y para qué sirve y qué utilidad le podemos dar. Miren, acá ya está terminado. Como pueden ver, en las curvas, este sería el frente del bolso. Como pueden ver, miren cómo quedan las curvas. Ahí pueden apreciar nuevamente los pliegues o los prenses que se les hace al bolso. Y para mi parecer el vivo es el que le da más estética a este bolso en cuanto a lo que es terminación. Entonces vamos a cerrar otro. Con vivo, y vamos a ver la diferencia que el vivo hace en el bolso. Entonces, este lo vamos a hacer con el vivo. Van a ver que el vivo lo que hace es darle más cuerpo y también le da más estabilidad al bolso. Aquí ya lo estamos terminando. Y vamos a ver el resultado. Vamos a voltearlo. La curva que nos da al tener el vivo es más perfecta. Y como pueden ver, no queda con las andulaciones que nos quedó al hacerlo sin el vivo. Entonces me gustaría que me opinen qué les parece esto. Y acá ya tenemos uno que hemos terminado ya con vivo en los dos lados. Y como pueden ver, el bolso horma de mejor manera. Podemos comparar esta curva con esta y claramente se ve más estético o mejor terminado el que tiene vivo. Mira tanto en el fuelle, como en el cuerpo. Miren la parte de abajo como se ve. Y miremos este. La gran diferencia que hace tener el vivo en un bolso. Entonces gente, eso era lo que les quería compartir. De pronto, comentenme en qué les ha parecido. ¿Cuál de las dos formas les parece mejor? Sé que de pronto es una técnica que no es fácil de aplicar. Porque eso es de pronto con mucha práctica. Pero eso es lo que les quería compartir. Y la opción que les quiero dar al ser un bolso es que siempre procuren ponerle vivo. Chao, chao. Hasta una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.